El Evangelio de hoy, le preguntan a Jesús, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Nos habla de la salvación, el Evangelio de hoy, aunque Jesús no responde si son pocos o son muchos, los que se salvan, no da un número, no hay límites. Sabemos que el Señor quiere que todos nos salvemos, pero lo que hace el Señor en el Evangelio hoy es decirnos cómo nos salvamos. Y Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. La puerta es Jesús. Y nos invita Jesús, Él ha dicho, yo soy la puerta, y nos invita a entrar por Él. Esa es la puerta por la que hay que entrar. Y entrar por la puerta que es Jesús, significa vivir el amor. Vivir el amor de Dios en nosotros y vivir el amor al prójimo, así se salva uno. Hay que esforzarse porque no es fácil amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el ser. Muchas veces queremos amar al Señor un poquito y otro poquito de nuestro corazón a otras cosas, pero amarlo con todo el corazón, con todo nuestro ser. Entonces hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que luchar contra las tentaciones para entrar al reino de los cielos. Hay que vivir en la gracia, hay que vivir en Cristo, en su verdad, en su amor, en su justicia, en su santidad, en su vida. Y eso no es fácil. Es fácil decir, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy rezador, pero ya vivir el amor, la justicia de Dios, la libertad de los hijos de Dios, la paz de Dios. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Esos son los que se salvan, los que entran por esa puerta que es Jesús. Por eso dice el Señor, no basta decir Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Es necesario hacer la voluntad de Dios en nosotros para entrar al reino de los cielos. Entrar por la puerta, hacerse pequeños, hacerse humildes, un soberbio. No puede entrar al reino de los cielos, no puede pasar por la puerta porque es grandote en su soberbia, en su orgullo. Entrar por la puerta significa entonces pequeñez, humildad, porque la puerta es angosta, pequeña. Solo los pequeños, los humildes, los obedientes, los que están disponibles para hacer la voluntad del Señor, los que están obedientes, dóciles para hacer la voluntad de Dios en su vida, pueden entrar al reino de los cielos, pueden salvarse. Y es lo más importante, salvar el alma, con el alma no se debería de jugar. Es lo más importante y a veces nos descuidamos en esa salvación del alma. Y nos dedicamos a esforzarnos y a trabajar por conseguir cosas que realmente no nos dan la salvación del alma. Y trabajamos fuerte muchas veces por cosas que son buenas y legítimas, como el bien material, las cosas de la vida de este mundo. Pero nos olvidamos de la salvación del alma y debemos preocuparnos por la salvación de nuestra alma para esforzarnos por entrar por la puerta para vivir en Jesús, en su Evangelio, en sus sacramentos, en los sacramentos, vivir el sacramento del bautismo, vivir el sacramento del Espíritu Santo, de la confirmación siendo dóciles al Espíritu del Señor, el matrimonio, los que no están casados por la iglesia, la confesión, los que no hemos hecho la confesión, la Eucaristía, y así todos los sacramentos, toda la palabra de Dios, todo el Evangelio. Esa es la invitación que nos hace hoy y esa es la preocupación de Jesús y la preocupación de todos nosotros, de la iglesia, que todos nos salvemos, pero hay que entrar por la puerta, hay que estar en Jesús. Preocuparnos entonces y trabajar por nuestra salvación y trabajar por la salvación de nuestros familiares, amigos y por todos los demás. Y por eso es la urgencia de la evangelización. La evangelización, la misión es procurar que los demás se salven. Con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestros gestos, con nuestras acciones concretas, hacer que los demás se salven. Trabajar por que los demás se salven. Y esa es la urgencia de la evangelización. No dejar que nadie se pierda, que todos vuelvan a entrar por la puerta que es Jesús. Tenemos que seguir trabajando. Y esa es la única razón de existir de la iglesia, de los bautizados, la salvación. Todas las normas, todas las leyes, todos los trabajos, todos los ministerios, todos los sacramentos, toda la evangelización está dirigida para salvar las almas. El derecho canónico, que son las normas de la iglesia, el último canón, dice que todas estas leyes de la iglesia son para buscar la salvación de las almas. Es decir, todo. Y la Biblia está para la salvación de las almas, la liturgia para la salvación de las almas, los trabajos apostólicos, los ministerios, las misiones, la evangelización está para salvar las almas. Ese es el objetivo. Le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos nosotros esforzarnos por salvar nuestra alma, que no se pierda nuestra alma, ni las almas de nuestros familiares, de nuestros amigos. Eso es lo más importante entonces, trabajar por la salvación del alma. ya decía San Ignacio, ¿de qué le sirve? Le decía a Javier, a San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola le decía a Javier que era, Javier era un joven que andaba buscando los trofeos del mundo y buscaba en el deporte, en la ciencia, ser el mejor estudiante, en el dinero, en el poder. Después buscó la felicidad de este mundo en los placeres. Y San Ignacio le decía a este joven, Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y le repetía, siempre que lo encontraba, siempre que le hablaba a Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y esa frase le tocó la vida a San Francisco Javier. Y lo convirtió, realmente dice, ¿para qué voy a ganar el mundo entero? Estudiar en la Sorbona de París, ganar todos los trofeos, de ganar toda la fama, ganar todo el poder, tener todo, él quería conseguir todo, tener todos los placeres del mundo, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Pues hoy recordemos esa frase de San Ignacio de Loyola, el fundador de los padres jesuitas, a San Francisco Javier, que después se convirtió en un gran misionero, el patrono de las misiones, San Francisco Javier. Con esa frase, ¿de qué te sirve Javier ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Él salvó su alma y se puso a misionar a salvar muchas almas. Esa es la misión, el objetivo, el sentido, el fundamento de la iglesia, salvar almas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime, que procuremos la salvación del alma y que ninguna de las tentaciones humanas, materiales, afectivas, nos lleven a perder el alma. Muchas veces por cosas materiales, por cosas ideológicas, por cosas políticas, por cosas económicas, comprometemos el alma. No tenemos que comprometer el alma. Tenemos que salvar el alma. Que San Ignacio de Loyola nos hable también a nosotros y que busquemos la salvación del alma y que nos importe salvar el alma. Nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración.